¡Hola y bienvenido a Top Mundo! El día de hoy te traemos un nuevo episodio de Gadgets Tecnológicos Geniales e Innovadores. Pero antes, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Sin más que añadir, ¡comenzamos! Omni One Lo que necesitas para hacer que la experiencia de realidad virtual de tu hogar sea lo mejor posible es poder moverse por todos lados. Con la cinta de correr Vertex Omni One VR, puedes hacer precisamente eso. De hecho, esta cinta de correr de realidad virtual para el hogar le permite moverse hacia arriba, hacia abajo, de lado a lado y en los 360 grados. Incluso puede detectar si te agachas o te arrodillas, como probablemente se sabe que haces durante tus juegos. Además, el Vertex Omni tiene un diámetro de solo 4 pies, por lo tanto no ocupará mucho espacio en tu hogar. Y no tienes que preocuparte por lastimarte. Con una altura ajustable, este dispositivo para juegos es adecuado para una amplia variedad de usuarios, sintiéndose como una extensión de tu cuerpo. Esta cinta de correr puedes adquirirla en $1.995 dólares. SteelSeries QCK Prism Cloth Sumérjase totalmente en su entorno de juego con la alfombrilla de ratón para juegos mediana QCK Prism Cloth. Con un diseño de tela delgada, esta alfombrilla para mouse se completa con notificaciones de iluminación en el juego. Con una brillante iluminación dinámica RGB de dos zonas, el QCK Prism Cloth se ilumina en sintonía con tu juego para ofrecer otra capa a su experiencia. Puedes acceder a las aplicaciones del motor para personalizar tus alertas con visualización de audio, notificaciones de discordia y más. Fácil de configurar, SteelSeries, el QCK Prism Cloth, funciona para el seguimiento de movimientos de bajo y alto DPI. Además, esta alfombrilla de ratón ultra fina mide solo 4 milímetros de grosor, 320 milímetros de ancho y 270 milímetros de profundidad. Por último, esta alfombrilla de ratón mediana para juegos cuenta con goma antideslizante, por lo que permanecerá en su lugar sin importar la intensidad del juego. En cuanto al precio, te costará solo 39 dólares. Logitech G733 Los auriculares inalámbricos Logitech G733 Wireless Headset para juegos cuentan con espuma viscoelástica de doble capa, que se adapta suavemente a tu cabeza y alrededor de tu cara. De hecho, reducen los puntos de estrés y previenen los dolores de cabeza durante las largas sesiones de juego. Además, la diadema con correa de suspensión suave y ajustable asegura que se ajusten a tu cabeza y permanezcan en su lugar. El auricular inalámbrico Logitech G733 tiene una duración de batería de hasta 29 horas. Puedes usarlo hasta 20 metros de distancia de tu computadora sin cables. Y además, puedes personalizar los colores de estos auriculares. Lo más importante es que producen audio de alta calidad con un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Esto mejora su experiencia de juego y audición para que pueda escuchar de dónde proviene el sonido. Ahora, si quieres uno de estos, tendrás que pagar la suma de 129 dólares. Petzl Eco-Core Si necesita una solución para ver en la oscuridad, el faro portátil Petzl Eco-Core puede ser lo que está buscando. Este dispositivo viene con una diadema iFit patentada para ofrecer un ajuste ergonómico y cómodo. Por lo tanto, puede usar el Eco-Core durante periodos prolongados, mientras corre de noche y cuando trabaja en condiciones de oscuridad. La diadema hidrofóbica incluso resiste el sudor y la lluvia. Además, este faro cuenta con 7 LEDs para una distribución uniforme de la luz con diferentes modos de brillo, 6, 100 o 500 lúmenes, dependiendo del brillo que elija. Esta linterna frontal portátil tiene una duración de batería de hasta 100 horas. También puede elegir entre dos tipos de vigas, inundadas o mixtas. En general, puede usar este faro en su cabeza, alrededor de su cuello, en su casco o en otro objeto. Esta versatilidad lo hace adecuado para una variedad de tareas, por lo que puede permanecer seguro en la oscuridad. El precio que tendrá que pagar por un faro de estos es de 89 dólares. Snap Maker 2.0 Utilice las impresoras 3D modulares 3 en 1 Snap Maker 2.0 para grabar, imprimir y mecanizar objetos. Diseñado para que las personas creativas las utilicen en casa, se integrarán en su configuración de trabajo actual. De hecho, a los ingenieros, diseñadores y artistas, les encantará poder crear impresiones en 3D en una variedad de materiales, incluidos plástico, acrílico y madera. Además, utiliza la función de grabado láser en materiales como cuero, plástico, madera y compuestos. Estas impresoras 3D están disponibles en tres tamaños, A150, A250 y A350. Independientemente del modelo que elija, el Snap Maker 2.0 es más rápido y más potente que su predecesor. Por último, es fácil reemplazar los módulos en Snap Maker 2.0 y la máquina identifica automáticamente el modelo que está utilizando. Estas impresoras 3D modulares 3 en 1 luego ajustan la interfaz de la pantalla táctil para que coincida. Esta potente impresora la podrás comprar en 1,079 dólares. Ring 2 El hecho de que esté sentado en su escritorio todo el día no significa que deba sentirse incómodo. Al ofrecer dos ángulos de visión diferentes, el soporte plegable para computadora portátil Ring 2 lo ayuda a evitar estirar el cuello. Además, puede ayudarlo a aliviar el dolor de espalda y muñeca por usar su computadora en el ángulo incorrecto. Este soporte para portátil también funciona como soporte para tableta. De hecho, es compatible con prácticamente cualquier computadora portátil o tableta que use. Diseñado con un agarre de goma antideslizante, el soporte plegable Ring 2 te ayuda a evitar contratiempos porque tu dispositivo se resbale de tu escritorio. Debido a que ofrece una elevación de 3 centímetros y mantiene un ángulo de 10 a 15 grados, también ayuda a garantizar que tu computadora no se sobrecaliente. En cuanto al precio de este soporte, 16 dólares. Véspera El telescopio ligero Vaonis Véspera se adapta a todos los niveles de entusiastas de la astronomía. Esta estación de exploración compacta y poderosa es a la vez un telescopio y una cámara. Vuelva a conectarse con las estrellas, observe el cosmos y comparta lo que ve con su familia y amigos. Todo lo que tienes que hacer es usar la aplicación conectada para tomar tus propias fotos de la luna, galaxias nebulosas y más. Este pequeño telescopio mide solo 15 pulgadas de alto y pesa solo 10 libras, por lo que puede caber en su mochila. Cuenta con un potente diseño óptico sin distorsión y un sensor Sony especialmente diseñado para condiciones de poca luz. Explore el mundo y más allá con este telescopio liviano y fácil de usar. Simplemente ajuste el trípode y se calibrará a sí mismo usando su GPS y reconocimiento de campo estelar. A través de la aplicación puede seleccionar lo que desea observar y la Véspera lo encontrará y lo rastrará calculando la rotación de la Tierra. Véspera podrá ser tuyo si estás dispuesto a pagar $1,499 dólares. Vobot Mejore su vida diaria con el reloj despertador de cabecera inteligente de Vobot. Este dispositivo integrado con Alexa hace mucho más que despertarte. Una vez que toca para activar Alexa, puede escuchar música, verificar el clima y más, usando el comando de voz. Asimismo, Vobot puede convertirse en su centro de control de hogar inteligente. El despertador con IA también te ayuda a relajarte y quedarte dormido más rápido al reproducir sonidos naturales, música relajante y otro contenido relajante. Del mismo modo, Vobot te ayuda a despertarte en el lado derecho de la cama a través de varios géneros de música para despertar. Puede hacer que reproduzca sus canciones favoritas a un volumen creciente. Gracias al control táctil y de movimiento, puede voltear Vobot para posponer y mantener presionada la pantalla para detener la alarma. Vobot incluso funciona como altavoz de música, lo que lo hace adecuado para ir a dormir o ir de fiesta. Si quieres adquirir uno de estos, solo tendrás que pagar 40 dólares. Y hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, un comentario y sobre todo suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!